Vamos a seguir hablando de política, de esto que es la vida, de cómo se va organizando la sociedad y para ello hemos invitado a Yerko Illich, él es un hombre que analiza la política, mira la política, escucha a la gente y lanza su opinión. Yerko, buenas tardes, bienvenido una vez más, un gusto tenerte acá. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Tú bien? ¿Falta mi partner, pues? No, no vino el partner, es Diego Ayo, a ver si usted extrañó a Diego Ayo. Es mi sparring, pues el Diego. La siguiente vamos a hacer un sparring. Ahora vamos a... Creo que esto de tu estrategia de dividir te multiplica los likes más o menos. No, 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 para nada, suman iguales. Está bien, súper. Pero no es un tema de potenciamiento también. No, seguro que sí, seguro que sí. No, es un gusto tenerte, Diego. Cuéntanos, está en Tarija, ¿qué estás haciendo en Tarija? En Tarija estuve... Diego, te he cambiado ya, Yerko. No te preocupes, no es que esté acostumbrado, pero da igual. En Tarija estuve con... en un taller organizado por la... por Ceprode y la Fundación Ebert para hablar de futuro, prospectivas de futuro con sindicalistas. Es un taller muy interesante porque se trata de imaginarnos y recrear un futuro en el mundo laboral de aquí a unos 10, 15 años. O sea, el nuevo ciclo de lo que es el trabajo en el mundo y sobre todo en la región. ¿Cuántos años más van a existir los sindicalistas en la humanidad? Mira, hay un tema muy interesante. Los sindicatos no van a desaparecer en tanto en cuantos tengan la enorme capacidad de adaptarse a los cambios que se van dando en el mundo del trabajo laboral. Y esto tiene que ver porque los trabajadores y las trabajadoras, las nuevas generaciones que se van a ir incorporando dentro de lo que es el mundo laboral, más allá de que puedan dominar habilidades con el uso y el aprovechamiento de la tecnología, las tecnologías, sí van a tener la necesidad de una representación con la capacidad fuerte de negociar tanto con empresariados como también, o sea, con grupos corporativos empresariales como también gobiernos por tres temas fundamentales. Un primer tema tiene que ver con lo que es las jornadas laborales, el aprovechamiento de la jornada laboral. ¿Salario? Obviamente el tema del salario, cómo va a estar compuesta la fórmula del salario, que no va a ser solamente reales, que te puedan cubrir mes a mes el tema de lo que es el costo de la vida. ¿Por qué? Porque en el mundo del trabajo del futuro nosotros tenemos que vernos con una tendencia y una ecuación muy fuerte que es la del cambio climático. El cambio climático significa aproximadamente 36 trillones de dólares en costos para los países en lo que es el manejo y la administración de lo que son desastres y contingencias naturales. Muy bien, el sindicato va a seguir siendo quien vaya a defender a los trabajadores del patrón, va a seguir siendo el representante de estos sectores, tomando en cuenta que el mundo está cambiando y va a cambiar muchísimo más en los próximos cinco años. ¿Va a seguir ocupando ese papel del sindicato, el que vaya a hacer protestas, que vaya a marchar? ¿Vamos a seguir en la misma línea en los próximos cinco años? No, porque el papel de los sindicatos si quieres hacer una proyección y a medida que ellos se vayan especializando, este recurso de poder estructural que ellos tienen de poder generar parálisis en la cadena productiva, se va a utilizar cada vez menos y a lo que van a especializarse son en capacidades de generar propuestas, de articular estas propuestas, de hacer implementar las propuestas y obviamente también el tema de la mediación. Yo ahí quiero... ¿Habilidades blandas? Soft power. Los sindicatos van a empezar a adquirir habilidades en lo que es soft power, que van a ser muy necesarios. ¿Por qué? Porque los sindicatos pueden llegar a convertirse más o menos en nodos despolarizantes en la sociedad. En la medida también que las... ¿Cómo logré hacer nodos despolarizantes? Porque las identidades, por ejemplo, la identidad patronal también va a ir cambiando. Es muy probable que en el futuro una persona, un trabajador, en algún determinado momento también sea un emprendedor. Entonces, eso es lo que también van a saber sopesar. El tema... O sea, hay un... Debería haber una propuesta fuerte en lo que es la industrialización boliviana. O sea, retomar el tema de lo que es la manufactura. El uso inteligente de los excedentes de los recursos naturales, la fortalece la solidez del gobierno de tener mecanismos de regulación de aquellos negocios en los que aparentemente circula más o menos una especie de liberalización total. Ustedes acaban de hablarlo hace unos momentos. El tema del transporte es importante porque es un negocio en el que no hay regulación. El tema de la minería es un negocio en el que no hay regulación y no hay una presencia fuerte del Estado. Y yo no te digo que una presencia policial, sino una presencia inteligente. Los sindicatos pueden convertirse en nodos despolarizantes porque pueden generar propuestas pactadas y consensuadas. Esto requiere también de la habilidad de generar consensos a partir de lo que son estos grupos de poder comercial, se podría decir. Esos son los sindicatos para el futuro, según la prospección que tiene Jerko Illich, y cómo vamos a ir avanzando. En esta prospección de lo que se viene en el futuro, y esa es la charla que has estado dando, yo me pregunto, te escuchaba y decía, ¿y cómo está incentivando el desarrollo humano los países latinoamericanos? ¿Cómo se está avanzando? ¿Cómo vamos a ir avanzando a la par, el ser humano, con el desarrollo de las tecnologías y si vamos a ir adaptándonos? Pero hay tres países en Latinoamérica que se caracterizan por haber ya, desde hace un par de años atrás, inmediatamente salidos de la pandemia, invertir en lo que es esta suerte de habilidades tecnológicas en la ciudadanía. Brasil, México, Chile. No es extraño, por ejemplo, que Brasil y México sean los motores fundamentales de la economía latinoamericana. Están a años luz, básicamente, en la comparativa de lo que son ingresos PIB con nosotros. Y ellos también son los países que a partir de esa dinámica de cambio en lo que es lo cultural, no solamente lo educativo, sino lo cultural con la tecnología, es que son enormes captadores de inversiones extranjeras. Por ahí también va el hecho de que sus mecanismos legislativos no suelen ser ultrapermitivos con lo que es el sistema patronal, es decir, las inversiones y los capitales comerciales, sino que tienen un alto grado de incidencia y también de especialización en la regularización. Porque no pasa solamente… Aparte de los gobiernos corporativos que se hagan también. Lo que pasa es que hay gobiernos corporativos autoritarios y hay gobiernos corporativos con democracias en avance. El nuestro, lamentablemente, es un gobierno autoritario corporativo y, por lo tanto, el nuestro no negocia, sino que impone. Y en esa lógica de la imposición se van perdiendo más o menos las habilidades para generar consensos y respetar los consensos. Eso pasa en Latinoamérica, no solamente en Bolivia. En algunos casos sí, pero son frecuencias que se van dando de ida y de vuelta. Pero lo que yo te digo, Chile, Brasil, México, son los que más se especializan, por ejemplo, en generar las condiciones suficientes para captar inversión y esa inversión también redistribuirla, no directamente en lo que es transferencias directas, sino en inversiones más o menos inteligentes que puedan convertirse en políticas públicas de redistribución. Quizás no me he dejado de entender bien la pregunta y voy a tratar de darle la vuelta y decir, ¿cómo nos estamos preparando los seres humanos en Latinoamérica para estar a la par del desarrollo tecnológico? Y si los gobiernos están poniendo su mano ahí, su firma, para que un joven esté preparado tecnológicamente, desarrollado en forma humana, ¿no? Todas sus habilidades. Mira, hay una suerte de autopedagogía en la tecnología. Ah, autopedagogía. ¿Eso qué significa? Que son nuestros jóvenes, nosotros mismos, los que con nuestros recursos estamos invirtiendo en lo que es adquirir estas habilidades. Autodidactas, como dicen. Sí, eso es lo que se llama, sí, ser autodidacta en lo tecnológico. Hay unas fuertes limitaciones al respecto de eso, porque tampoco estamos pensando en que los nuevos trabajadores van a tener la enorme capacidad de producir algoritmos en lo que es su trabajo, pero sí deberían tener la capacidad de saber manejar y saber utilizar las tecnologías existentes. Quedamos como analfabetos tecnológicos, vamos a quedar, si es que no manejamos analfabetos tecnológicos. De hecho, somos ya, en algunos casos, mucha de la población boliviana es analfabeta tecnológica, pero también hay mucha población, sobre todo los que están trabajando en el tema del comercio, aún en lo informal, que están tratando de adaptar estas nuevas tecnologías. El problema es que no hay un acompañamiento por parte del Estado en lo que son políticas públicas, en lo que es los pensums en estudio. La secundaria debería estar dedicada, sobre todo, a lo que es la generación de estas habilidades. Estas habilidades no son que es copy-paste, sino que es generar curiosidad, creatividad. Por ejemplo, a ver, ¿cómo están preparando los países latinoamericanos? Los que yo te digo, Brasil, México y Chile están adaptando sus currículas para que lo principal sea la especialización en ciencia, tecnología, matemática e ingeniería. Es lo que los gringos llaman el STEAM. Estas son habilidades que te permiten, con cierto grado de creatividad, de operativizar ideas a través de estos recursos. Uno de los grandes mitos que tenemos es que las tecnologías van a reemplazar el trabajo en lo que es la mayoría del campo industrial. Puede ser que en algunos casos sí, pero Bolivia vive una burbuja particular en el cual todavía el ingreso de tecnologías es demasiado caro. Por lo tanto, los empresarios, aquellos que hacen producción, todavía manufactura, se apoyan muchísimo en la fuerza de los trabajadores. Esos trabajadores sí están organizados y tienen sindicatos que son relativamente fuertes. No te digo que bloquean a los empresarios, sino que logran generar esos consensos. Hay como dos o tres casos muy interesantes de lo que es sindicalismo propositivo y proactivo. Uno de los que fue Ametex en su momento, que era justamente en el momento en que la manufactura tenía uno de los... Cuando el APTBA estaba empezando. Sí, claro, porque ahí había una capacidad, por ejemplo, del gobierno de generar y conseguir el cliente. El mercado. Entonces, ahí la manufactura logró en su momento tener el mismo volumen de lo que era el ingreso por minería, que es bastante grande. Y otro de los ejemplos es EMBOL. EMBOL tiene un sindicato bastante interesante, bastante fuerte. Es gente que se especializa, además. Y hay uno último que podría ser el de cervecería. Y si te voy al otro extremo, el sindicato de la Caja Nacional, si te digo. Ya. Si te hablo de otro sindicato de... Cotel, por ejemplo. Ok, ya. ¿Cuál es la comparación que equivalga a un desarrollo de ambas líneas de sindicatos? Mira, el tema de salud es bastante complejo porque todavía está altamente politizado. Pero una de las previsiones que hay hacia el futuro es que estos trabajos en los cuales tiene que haber un contacto humano, un trato humano, sobre todo en lo que es medicina y salud. La interacción con la gente. La interacción con la gente no es reemplazable por tecnología. Nada. Ni con tecnología. Y ahí hay una cosa muy interesante. Si lo llamamos así, es mano de obra necesaria e indispensable. Lo hemos visto durante la pandemia. Eso no es reemplazable con tecnología. Pero mira, tú has viajado recientemente fuera del país. Tú sales, antes tenías que entrar al aeropuerto, le entregabas tus papeles a la persona que te atendía, te lo sellaba, te decía, ok, tiene listo. Ahora tienes una máquina que tú haces todo el trámite. En teoría sí. No tienes el contacto, la interacción con una persona. Vas al supermercado, tú haces las compras, en bolsa solito, te pagas solito y no hay otro contacto con una persona. Sí. Esa apareció ese trabajo. Eso es afuera. Te vas a una gasolinera, en una gasolinera tú cargas tu gasolina, otra fuente de empleo desaparecido y aquí tenemos tanta gente que va cargando gasolina. Sí. Te vas a un edificio, building, en Estados Unidos, aquí tenemos a alguien que te va a tocar los pisos para que vayas al piso. Todavía en algunos lugares, sí. Ese trabajo ha desaparecido, ya no existe eso, ya es muy antiguo. Pero si tú te fijas, van desapareciendo estos trabajos. Sí, esos son trabajos que requieren mecánica. O sea, el hecho de facturar, por ejemplo, en los supermercados, eso requiere de cierta mecánica. Ahora, también implica que tú tienes que estar entrenado para eso. Ese ejemplo, por ejemplo, de los cajeros que desaparecen en los supermercados, lo debes haber visto en Target cuando fuiste hace poco afuera. A mí me pasó también. Yo entré al supermercado y claro, mi primera necesidad era buscar el cajero. Había como dos cajeros humanos y el resto eran... Máquinas. Sí. Entonces, yo no estaba entrenado para ese mecanismo, porque además es un procedimiento especial. Si quieres verlo tecnógicamente, es un algoritmo. Yo no estaba entrenado para el algoritmo, entonces necesitaba todavía de el... De la persona humana. De un humano. Ahora, mira, acabo de leer hace una semana atrás un experimento que están utilizando en Holanda, en los Países Bajos. Y es que hay cajeros especializados en el trato a personas de la tercera edad. Una persona de la tercera edad, por mucho más de que hubiera sido autodidacta con la tecnología, sí necesita de un trato especial. Además, toma en cuenta que una de las mega tendencias en el mundo actual es que las personas de la tercera edad van a ir convirtiéndose en los mayores consumidores, tanto de servicios como de productos. Hay una suerte más o menos de achicamiento en la población. O sea, todavía somos ocho mil años. Pero vamos a ir achicándonos. Las personas en edad productiva van a empezar a jubilarse. Cada ochenta años cambiamos de generación. Claro. Y esas personas requieren de servicios. Y esos servicios no pueden ser robotizados. En las cajas de los supermercados en Holanda tienen una caja especializada. Se llaman los slow cashiers. Es decir, los cajeros lentos. Entonces, estas personas no solamente están recibiendo los productos que la persona de la tercera edad le da, sino que conversan con la persona de la tercera edad. ¿Eso qué significa? Que esos supermercados, al haber implementado estas cajas, estas de cobro lento, han aumentado la cantidad de personas de la tercera edad que asisten a esos supermercados. Entonces, ¿qué? Esa inversión en lo humano tiene réditos inmediatos. Eso también es un cambio de pensamiento. Porque... Humanizas las relaciones, pues, ¿no? Sí, porque uno de los mitos del capitalismo es que el capitalismo es frío. No necesita del contacto humano. Cuando en realidad los negocios son contacto humano, ¿no? Fíjate cómo las relaciones, cómo la construcción de relaciones comerciales en espacios comunitarios, como ejemplo El Alto, por ejemplo. El tema esto de la fiesta, del preste, del baile, la danza, las reuniones, esos son mecanismos de creación de confianza, y eso tiene que ser a través de lo que es contacto humano. Claro. ¿No? No es que yo te mando un QR y yo te voy a vender una cantidad de productos. No, tengo que conocer, tengo que saber cómo es tu familia, tengo que entender cuál es tu contexto, porque principalmente tengo que confiar en ti, ¿no? Y a propósito del Alto, y en esto que es la tecnología, ¿privatizar sería una solución el transporte en el Alto? Es que ya es privado. Es privado, pero... Es increíblemente privado. Claro, claro. Y sin una agencia de regulación. Eso, regular de una agencia. Lo que pasa es que nosotros tenemos en nuestros... Las etiquetas que solemos colocarnos, más o menos, son los ingenieros de la sociología. Ingenieros culturales se llaman en algún momento. El MAS tenía como tres, dos, uno era bastante famoso, el Álvaro García, se crea un ingeniero cultural. Entonces, los ingenieros culturales nos ponen etiquetas que no nos dicen mucho a partir de la explicación, sino que reflejan, deberían reflejar lo que son. Por ejemplo, a ver, tú dices transporte público, ¿no? Sistema de transporte público en La Paz y el Alto, en el sistema metropolitano andino, es público porque está abierto, pero en realidad es un sistema... Privado. ...de empresas privadas. Familiares privadas. Sí, ¿no? Empresas familiares privadas que no tienen ningún tipo de regulación. ¿Con qué nos han mamado? Somos sindicatos. Entonces, tú dices, bueno, claro, un sindicato significa que hay una organización, hay una representación, hay una capacidad de diálogo y... No, estas son empresas privadas que se han puesto el título de sindicato y por lo tanto el Estado los mira como si fueran organizaciones sociales. Son empresas privadas. Y... Subvencionadas con gasolina de MAS, ¿no? Nosotros subvencionamos tres cosas a la empresa privada del transporte. Les subvencionamos, por ejemplo, el tema del combustible. Les subvencionamos fuertemente el uso del espacio público. No pagan por el sistema de vías y de flujos. Y lo tercero es que subvencionamos el que no cumplan con los acuerdos laborales de los mismos choferes. ¿Me entiendes? Entonces, es como un espacio... Es básicamente... Es capitalismo salvaje en el tema de lo que es transporte. Y hay una cuarta subvención, que es la última que tú acabas de mencionar antes de ir a la pausa. Hay una subvención cultural en cuanto al trato. Son... Son empresas privadas de transporte de carga humana. No hay... Carga humana. Para ellos, nosotros somos carga humana. Por lo tanto, no tienen empatía. O sea, fíjate cómo el sistema de distribución de espacios en los minibuses y en los trufis, te da a entender que los espacios en los que tú tienes carecen de comodidad absoluta y de seguridad absoluta, porque para ellos nosotros somos paquetes. Ahora, cuando tú dices para ellos, estamos hablando de una de las grandes mayorías de este país, diría Latinoamérica. Bueno, es una corporación privada, grande, en lo que sí tiene que... No les gusta el nombre de privadas y corporación. Son gente humilde que tiene su minibus, solamente un minibus o dos minibuses, pero que viven el día a día, trabajan 14, 15 horas, 17 horas, dicen ellos. Entonces, tienen que vivir y que no alcanza para nada. Yo me pongo a pensar y pregunto, Yerko, y te digo, ¿qué va a pasar con estos señores de acá a dos años? ¿Va a cumplirse la promesa de la alcaldesa de evitar los trameajes, de evitar este tipo de tres filas, cuatro filas en el alto? Tomando en cuenta que es un poder el sector de los choferes. En el alto, en La Paz, en Potosí, en Tarija, en Cochababa, son un poder. Y de pronto, aquí van a sacar diputados, senadores, concejales, tienen, y de pronto un presidente, imagínate. ¿Hacia dónde estamos avanzando con esas presiones? Entendámoslo bien. El sistema de transporte privado en Bolivia es corporativismo autoritario. El asignarle esas responsabilidades de regulación y de consensos a los alcaldes, es una trampa perversa. ¿Por qué? Porque los alcaldes en este país, los del área metropolitana, pero también alcaldes en lugares pequeños, me estoy imaginando, ellos no tienen la capacidad de coerción. Claro. ¿Por qué? Porque no existen policías locales de tránsito. O sea, no existe un sistema de hacer cumplir las normas o los acuerdos o los que se ha llegado. Eso todavía está en manos de lo que es el sistema. No hay elementos coercitivos, ¿no? No, no tienen elementos coercitivos. Entonces, ¿de qué le puede servir, más allá de que sea una noble gestión, la de generar diálogo y consenso para llegar a acuerdos, el de Eva Copa o el de Iván Arias? No tienen ellos el poder coercitivo. Y eso lo sabe el sistema corporativo de transporte privado. No hay cómo hacer cumplir la norma. Entonces, ¿esto es un saludo a la bandera, todo lo que está pasando? Yo creo que es un ejercicio interesante de poder limitado por parte de los gobiernos locales. Pero si tú quieres plantearte a la prospectiva, no tiene ningún efecto en ellos. Eso no va a pasar nada. Lo que puede pasar. No, no, no. Espérate un momento. ¿Por qué? Porque el... Es así. El molestar a la gente con el tema del transporte, es decir, lo que es su desplazamiento, puede generar a movimientos sociales, o sea, a esto le llamo, a manifestaciones sociales bastante violentas, que incluso te hagan caer los regímenes. Me voy a un ejemplo claro que ocurrió. Empezó en Sao Paulo, el 2004, antes de la Copa Mundial en Brasil. Que es... Y ese momento y esas manifestaciones empezaron en Sao Paulo y luego explotaron en otras regiones donde había un alto grado de dependencia del transporte. Mira que para él, en ese momento, el presupuesto de cada ciudadano era un tercio de su salario destinado a lo que era el transporte. Y además el transporte era negativo, era... Les hacía tardar, no cumplía con las expectativas que como usuario tú tenías. Hicieron básicamente caer el gobierno de Dilma Rousseff. Porque fue ese malestar el que fue creciendo. ¿Un momento sindical? No, no, no solamente era un momento. Fue movimientos sociales espontáneos. Ahora, ¿detrás de eso había alguna posición política? Porque se denuncia... Mucho más tarde, Hugo. Pero empezaron a darse cuenta de que esas manifestaciones que tenían que ver con algo que políticamente debió haberse manejado de otra forma. Además, le costó muchísimo... En ese momento era Haddad, el... Ministro. No, no era ministro. Estaba encargado del área metropolitana de Sao Paulo. Era como el alcalde de Sao Paulo. A él le costó después, en su candidatura, el que le recordaran ese pasado y ese mal manejo. Ahora, ahora, ahora bien, Yerco, sucede esto con el tema de los municipios y se ha denunciado y se dice que detrás de esto está Evo Morales para desarticular y debilitar la gestión de Eva Copa. Lo decían hace unos instantes. Evo Morales está detrás de esto. Tiene un aditamento político más este movimiento que podría generar en un hecho de violencia muy fuerte, tomando en cuenta que se viene el Congreso y Apacaní... En Ocaeñe, creo. En Ocaeñe, en octubre, y acá quieren que sea en octubre también en el alto. Hay un condimento político muy fuerte ahí. Es un condimento político, pero que yo no diría que tiene tanto efecto. A ver, porque lo que queremos relacionar en lo que tú dices es que el movimiento del empresariado privado de transporte en el alto está casado con Evo Morales y la aspiración de Evo Morales de expulsar a Eva Copa o por lo menos de disminuir la influencia política que ella puede tener a favor del gobierno de Luis Arce. Esa es la emoción más de nuestra semana. Yo creo que hay en el alto todavía un par de brokers electorales que se manejan para el Evo. Porque esa es la obsesión del Evo. Para que entremos también a lo que es lo que está ocurriendo con el MAS. En este momento en el MAS están disputándose dos elementos de fuerza. Uno son los brokers electorales, es decir, gente que administra votos. En el alto los brokers electorales son de la FEJUVE, de una de las FEJUVES, y de las juntas escolares. En algunas FEJUVES, la territorialización está claramente en el Distrito 8, que durante muchos años, sobre todo en lo que es el mandato de Evo Morales, recibió dinero como si fuera un municipio. Y ahí tiene mucho que ver el Ministerio de Centralización, y además lo que es el Ministerio, no es Ministerio, pero es el Vice Ministerio de Vivienda. Ellos metieron muchísimo dinero en el Distrito 8, considerando como un espacio, como si fuera una alcaldía aparte. Y era para debilitar a Soledad, Chapetón, y era para también debilitar, lo están haciendo ahora, para debilitar a Evacop. Ya, ahora, tienen esos brokers electorales. En el resto del país, pareciera ser que los brokers electorales del MAS y PSP, al menos en lo que es su mayoría, estoy hablando de un 60%, ya han identificado que tienen que ir con Luis Arce Catagüero. En la posibilidad de que este vaya como a la reelección. ¿Por qué el descontento con Evo? Porque no tiene poder económico. ¿Y no tiene plata? Exacto. No tiene el poder económico para movilizar y para sostener esas dirigencias o esas gerencias de voto. Son managers de voto los brokers electorales. Y no lo hacen ad honorem, no lo hacen porque les gusta la política, lo hacen por beneficios, por beneficios económicos individuales. El otro grupo se llaman los topócratas. Los topócratas del MAS son los dueños de territorios. Es lo que nosotros también lo traducimos como caciques, caciques locales. Esa es una pugna que se está llevando adelante. Ahorita hay topócratas que pertenecen a movimientos sociales y hay topócratas en el alto. Por ejemplo, hay dos, ¿no es cierto? Esto de quien controla la FEJUVE Evista y los de las juntas escolares. Esa pugna todavía tiene que resolverse y se va a resolver en los siguientes seis meses. Además, de una manera en la que a mí me parece que es bastante deshonesta para el país porque lo que está haciendo el MAS, lo que está haciendo el presidente AS y lo que está haciendo Evo Morales han llevado sus primarias, que eso se debería resolver meses antes de la elección del 25, o sea, los primeros meses del 25, no, pero lo han llevado al escenario político nacional y nos tienen a todos los bolivianos hablando del tema, hablando del tema cuando en realidad es una cuestión que lo tienen que resolver de manera interna. Que además, yo estoy seguro que ahorita lo que están haciendo es toda una pantomima violenta porque tarde o temprano cuando se den cuenta de que dividir sus votos les genera también la pérdida de representación y de poder de negociación hacia lo que puede ser cualquier gobierno hacia el futuro, van a volver a pactar entre ellos. ¿Tú crees eso, Yelco, cuando tú dices cuando se den cuenta ¿acaso son tontos para darse cuenta ahora? ¿O nosotros somos los tontos que no queremos darnos cuenta? No, no es que la tontería esté en nuestro lado y tampoco en ellos, son bastante hábiles, son muy sagaces, lo que ellos están tratando a hacer es medir en este momento qué nombre te puede generar el consenso para tener un gobierno por lo menos de mayoría parlamentaria y también de pesos en lo que son los territorios. Andrónico podría ser uno de los nombres que circulan. Imposible. Imposible porque está por un lado del Evo, el lado de los Evistas. No, pero no solamente eso, Andrónico está ensayando convertirse en un broker electoral nacional y él no tiene las habilidades para eso, no tiene capacidad de negociación pero por sobre todo no tiene capacidad de cumplimiento porque lo que pueda prometer de que se va a hacer en el Senado no necesariamente lo va a cumplir. ¿Quién entra por el más entonces? ¿Qué figuras, fichas políticas tenemos? La estrategia por el lado de Arce es generar el aislamiento, son dos pasos que tiene que hacer Arce con Evo para definitivamente él ser la única voz y mando en las elecciones del 25. El aislamiento y la proscripción. Si en este, ahorita está viviendo la fase del aislamiento y esto es así, te podría decir que es una ingeniería de aislamiento hacia el Evo. ¿Ya? Si con el aislamiento es suficiente van a pactar con el Evo algún tipo de esto, de casicazgo local. En una sanaturía por Cochabamba al Evo no le viene mal para su movimiento, para su tranquilidad o su jubilación es perfecta y además mantiene la representación de los sindicatos cocaleros. Es una fuerza de que él no quiere perder. Si digamos continuar, se resiste Evo Morales. Evo Morales puede convertirse en el Miley boliviano no en el sentido que va a aplicar las políticas neoliberales sino en que puede ser disruptivo con el discurso porque además es en este momento Evo Morales el que está encabezando la tesis del mito de la estabilidad. Nos ha mentido. Ahora sí nos ha mentido. Ya. El siguiente paso es la proscripción y esto es una proscripción jurídica porque no basta más o menos con decir Evo Morales no puede ser candidato sino tiene que ir a los casos. Evo Morales ahorita está gritando y está diciendo no quieren hacer la elección judicial porque los actuales jueces ya se han dado la vuelta y son ellos los que van a generar básicamente mi proscripción judicial. Eso se llama Lawfare. Ahora, él tiene un equipo de gente ¿te acuerdas la semana pasada había esta pelea entre los 200 abogados para el Evo? Sí. Y solo uno en Lima. Era una suerte David contra David Lima contra Goliat Morales más o menos. Entre ese goliatismo jurídico Evo una vez cuenta con dos por lo menos uno es Zaffaroni y el otro es el que también está llevando adelante el caso de Castillo en el Perú y la tesis de Lawfare a él le funciona muy bien además puede estar financiado fácilmente por Cristina Quint si la proscripción se da queda claro que solamente Arce y Arce demuestra que tiene el autoritarismo suficiente y se queda con el MAS lo otro es que Arce se dé cuenta que no puede ni con Evo ni con el MAS proscribe al Evo y al mismo tiempo proscribe al MAS porque al MAS lo puedes proscribir o sea puedes borrar su personería jurídica ¿con quién está el voto duro del MAS en este momento? están en esa pugna están en esa pugna cuando te digo que los brokers electorales todavía están decidiendo y los topócratas también ¿es de 20-25% 30% de bloque duro? en elección nacional si dices se ha llegado a estimar que es 36% el voto duro del MAS y PSP urbano rural especial con los casicados pero ahí cuando esos casicados están funcionando pero ese 36% ahorita es el que se está disputando más o menos ¿una segunda parte Yerko? o no quieran con tu partner claro con el sparring Yerko es un gusto tenerte acá es un placer interesante tener esta mirada este análisis de lo que está ocurriendo todavía falta más estamos a muy poco tiempo y todavía hay mucho tiempo como usted quiera verlo sin embargo vamos a ir hablando la próxima de los candidatos de quienes podrían ser los elegidos por usted a quien le va a confiar la posibilidad de que administre la billetera de este país después vamos a estar hablando gracias Yerko un gusto tenerte acá muchas gracias Gonzalo un gusto muchas gracias